Soy más que la portada en la revista Soy más que un escenario, más que un malintencionado comentario Más que un amuntado itinerario, o la foto sensual de un semanario Soy de sueños, sed y piel, tan de miel como de hiel Soy solo mujer, por eso Tómame, amame, sin temor alguno No me veas como estrella, se ha cerrado el dolor Acaríciame el dolor, luchiste mi corazón Solo tómame, amame, sin temor alguno Quiero ser en tus brazos solo una mujer Tienes que saber que yo no soy paisaje Soy más que un diseño nuevo en trajes Que he tenido que tapar con maquillaje Una pena, una lágrima, un te amo Soy de sueños, sed y piel, tan de miel como de hiel Soy solo mujer, soy solo mujer Tómame, amame, amame, sin temor alguno Quiero ser en tus brazos solo una mujer Tómame, amame, 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 am